En la pista, lote número 11, son 3 hembras de levante, el peso total para ellas es de 625 kilos, el peso promedio para cada una es de 208 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo pesadas a las 10 y 4 de la mañana, lote número 11, ganado que está en cuarentena por problemas de inundación en una isla.